¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, os quería enseñar esta obra de arte que acabo de hacer. Este fin de semana hay una montería y se van unos cuantos clientes por ahí a cazar. Y este va a ser su desayuno. Sardinas arengues con un tomatito y un cachito de pan. Así que fijaros qué pintaza tiene y cómo se van a poner. Así que venga, hasta otro rato.